Hay que hacer horas de corra De corra Que me atascado Corre, corre Que no me he dejado pasar un camion Que no me he dejado pasar un camion Si, a ver, ala, ala, no puede ser 13% de daño Un Burger King Un Burger King Por dios Un Coca-Cola Esto que es? Un Burger King Que te calles Hey que no, estamos aquí Fórmula Nero presentando Como que pide el Eurotrack Simulator Una nueva tertulia Creo que es la quinta Bueno, no me hagáis caso porque entre que uno la graba El otro no la sube y el otro se equivoca Pues al final no tenemos ni idea Pero bueno, aquí estáis viendo que llevo un camion De coches, nunca me había pasado Nunca había llevado un camion con coches de estos Así que bastante bien Y la ruta que vamos a hacer Que voy a hacer yo Antes de darles paso a esta gente Que no se calla ni bajo el agua Es de Roma A Patra En Grecia Así que voy a atravesar ahí Os voy a enseñar un poquito más del Del mod este del Track Sim Map Que Ander por supuesto nos va a hacer una descripción Una opinión de este mod Que opinas Ander A ver El mapa está muy bien Tema de gráfica En África Que estoy ahora mismo Un poco currado eh África aún no he ido He ido a Roma Sobre todo los árboles Los árboles están más poco currados Si Bueno pues yo en el episodio 12 lo tenéis en el canal He ido a Roma Y la verdad que me ha gustado bastante Lo que he visto yo ahí por ejemplo Había una carretera secundaria que se Que no se En el resto del juego no me había pasado Que Había obras y entonces Se ponía un semáforo y Regulaba el paso tal cosas así Que eran bastante verdaderas Ah y se le puso en verde Si en verde y luego era un único Si no no en verde al principio A mi no se le pone en verde Cuando se queda rojo y luego tengo que Que echar 50 coches Tengo que remolcar 50 coches A tomar por culo Bueno yo cuando tengo un camión en mi propia empresa Me doy un pelín Me hace un 50% de daño Y cuando lo tengo de la otra Un 10 cuando me pego 80 Ostias pero bueno así es el juego Miquel estas por ahí Si estoy viendo aquí los camiones de Majestic Y si que no les llegaba el presupuesto ni para nada Porque en vez de Actros pone Acros Majestic es Mercedes ¿no? Si Para nada les llegaba el presupuesto ni para poner Actros Bueno pues ahora iré a Grecia Veré que tal Que tal por ahí Lo que os he dicho En Roma Lo que había visto era muy hombre En Roma tampoco es El paisaje europeo se podría poner Pero entonces en la zona de Túnez y tal Está el paisaje desértico o no? Eh... Todavía no he llegado ahí Si en la zona de Marruecos Vale vale Yo tengo que ir ahí Yo el siguiente gameplay que veréis aquí Y... Y... Que más? Ah si el límite de velocidades está muy bien eh Si pero... Mira yo que juego con... Yo lo tengo quitado Yo juego a la bestia Y hago unos adelantamientos extremos Yo juego con volante Y hago unos adelantamientos extremos Buah Bueno pero en una entrada de túnel En descenso en pendiente Eh... Adelantándole Buah Era... Pendiente Túnel y curva Y a 140 por hora Y no le di eh No le di No le di Hacéis... Hacéis esas locuras con teclao Totalmente Si ¿Por qué no? Yo hago esas locuras con volante y me la hostia Tengo que llegar antes Es que el volante es una mierda El volante es una mierda El volante es una mierda Ah te acuerdas que... Le preguntaste a uno por... Que te... Le respondiste a uno que no... Que no subía la formula 1 porque te iba de lado a lado Si Ya está la solución Anda Bajar la sensibilidad Comprarte un... No, comprarte un volante Vale que... ¿Quién me lo compra aquí? ¿Quién de los dos? Eso es lo que dice Nada, tranquilo que como el partner te da millonazos Bueno es verdad No, pero es que aún estoy pagando el yate por dios Oye nunca había... El segundo es primero Nunca había transportado estos coches eh Nunca había transportado coches A ver Yo piezas de coches ¿Qué carga me pone? Coches, nueve toneladas ¿Yo coches no? No, no yo nunca Puta, ay mi Dios ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 35% de daño Y subiendo una... Subiendo un monte Pescara Pescara Oye pues eh... Roma no sale ¿no? En el Eurotrack normal No sale Pues la... El... Las vías si que suenan eh Lo que me dijiste de la línea de la derecha que no sonaba Si que suena Mira a ver si ¿Sabes lo que te acuerdas de lo que me dijiste? Si, si, si Ves si que... Si que suenan Bueno, según que zonas Vale ¿Y tú Miquel estás jugando? Si, si ¿Por donde vas? Estoy llevando... Estoy llevando... Mira, mira, adelantamiento Adelantamiento Uy, 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 uy Ay, ay, que aquí tengo otro No, no, no Uf, uf, uf Uf, uf Y los llevo a Praga Ah, heladitos, muy bien Oye, no entiendo como teniendo este camión El camión de otra empresa No me choco, ni me daña, ni nada Y luego tengo el mío, tío Y entre reparaciones y tal, guau Por cierto, creo que instalando este mod no tenías por que reiniciar estadísticas, eh Yo iba por el nivel 2 y seguía en el... Bueno, seguía en el 2 Ah, mira No tuve problemas Muy bien, el Volvo este de los cojones que nos ha apartado Ahora bien, me voy a... voy a hacer una entrega a Madrid porque me están matando Oh, Madrid África me... África me está matando Esa es otra... Ay, 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 no puede ser Si puede ser Vale Vale, vale, vale Hay que hacer horas de colas también en la frontera de Marruecos, ¿no? ¿Qué? Hay que hacer horas de... horas de corra De corra De corra Que me ha atascado Si, si, corre, corre Sabes que eso va a ser el inicio del vídeo, ¿no? Me voy a ir preparando Es un pecado aquí fallar, eh Pero hay que hacer colas en la frontera de Marruecos, es verdad No, no hay que hacer colas, eh, pero... No, no Hombre, lo verdadero sería que sí, porque como ahí no hay... Lo verdadero, lo sé, pero a tanto no llega, eh Bueno, bueno Pedimos demasiado Tienes que actualizar el mapa ese, eh ¡Hala, un helicóptero! ¡Un helicóptero, por Dios! Oye, pues esta zona de aquí, que... Bueno, esta... Bueno, bueno, que árboles más raros Esta zona de aquí... O sea, es el Volvo de los... Me cago en su padre ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hay un Volvo... Un coche aquí, que me está tocando los cojones Porque va... Se frena... Bueno, y aquí, atención Dos vehículos juntos Uno adelantando al otro Bueno, no Están... O... Obstaculizando los dos carriles Uno a la derecha y otro a la izquierda ¿Y dónde paso yo, por Dios? Pero eso me ha pasado a mí ¿Qué simulación de juego más real, por Dios? Es fácil, la de Harry Potter Esa tela de Harry Potter Pasas por el medio justo Que se pongan a la derecha Voy a hacerlo Bueno, no, tío Que luego me cuesta dinero O sea, le voy a adentrar por la derecha A mí pues... A mí pues... A mí me va a pasar en un vídeo ya que eso Si promociono mi canal Que es nuevo A ver... Y... Estaba adelantando a un camión Venía otro delante... Camión de cara Y me tiré a la hierba Y ju... Paseo, pero justísimo Adelantando por la derecha Me faltan sólo... Ehm... Ciento veinticinco euros para comprarme el camión Madre mía, qué extremo Ciento veinte por hora Oye, extremo total No se está haciendo el caso que yo te diga Dime, dime ¿Qué me estabas comentando? Que no puedo comprarme un camión Pero por muy poco Nada, yo estoy ganando Y tengo ocho mil sólo Si es que para ganar dinero ¿Qué hago? ¿Pido un crédito? Yo tengo nueve mil O si no, de momento con el... El mod este hago rutas así Y así entretengo Mientras me hago otra empresa Entretengo a mis espectadores ¿Qué rutas estáis haciendo? Ahora mismo comprar un camión Ah, muy bien Y qué... Ciento treinta por hora Por dios, qué maravilla Oye, así llegas antes, ¿no? A los sitios Uy, no me digas ¿Y no? No es el mismo ir No irá, no Exacto ¿Podrías hablar uno detrás del otro, por dios? No Vale, empiezo yo, que soy más guay Vale Soy más mejor Oh Es que se va muchísimo mejor A 130 que a 90 Mira, el Seat este es un normal de los cojones Mira, mira, encima en Italia los... Los gráficos también de la carretera iguales Está muy bien hoy, de verdad Ay, que me doy Estos pequeños detalles hacen que los juegos me gusten o no Ya, porque al final Los pequeños detalles es lo que dices Mira que real es Claro Aunque sean insignificantes Como el ruido este ahora que hace La... La línea del arcén Es una tontería, pero le da más real, eh Sí, totalmente Ya Oye, por dios, tío, de verdad Qué lentos que van Ahora soy yo el rápido de la autovía Y la gente va lentísima Vale, ahora estoy yendo al puerto de... De no sé dónde Que no me ha dejado pasar un camión ¿Qué haces? Que no me ha dejado pasar un camión Me ha cerrado la puerta Segundo... Segundo corte para el inicio del vídeo, eh Yo lo voy sumando Te hace casi un grito un poco raro Un poquito Si, nada Un poquito Solo un poco Eso suele ser normal Escuchar eso en los vídeos, ¿sabes? Tío, qué pasada, de verdad Me encantan estos paisajes Es que es súper real este juego, tío, de verdad Al principio, la primera vez que lo vi Si os veis el tutorial Digo, qué mierda Si, dijiste, vaya mierda de gráficos Si, si, pero es que... No sé por qué dije eso Es una pasada Se ve que yo nunca me he puesto a programar esto Porque lo que hace esta gente... Mira, la primera vez que veo un colapso monumental ¿Si? Si Esta cosa no me lo dejé Por dios, ¿puedes dejar de gritar? Hay un arcen Es que hay un arcen de estos que... Que pasas para ahí lento Yo creía que nadie ha curado y pasó por encima Y casi salgo volando Ah, mira, otra cosa real Que en las autovías hayan los... Las paradas de emergencia de los... Estas zonas de tierra para frenar los camiones ¿Así hay? ¿Si? No, no hay Por eso digo, que la pongan Ah, vale Ya, voy a tener el mismo toque que tuviste en aquel video Y eso es el más alto del 3% 3% 135 por hora tío, que pasada Si llegas muchísimo antes a los sitios Si nos ponemos entrega justo a tiempo, al máximo Vamos a ganar un pastón La ventaja esa de... Eh... Tío, que lento van No, 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 no ¡Hala! Me he matado al de la moto, creo ¿Hay motos? Ah, bueno, si, yo es que tengo un DLC... Tengo un mod super potente Claro, es que Ander no ves los videos, por favor Si... No hay motos en el resto del juego A ver, voy a darle, a ver si se cae Mierda, ¿no? Se ha cambiado de carril y no le he dado, por dios, que fail ¿Eso qué? ¿También va como dice el video? No, eso no Solo... Si yo la cago, solo va en mis videos Pero delante de otra gente no, por si no quedo en mal lugar Estoy promocionando mi canal, no... No nuestro No avergonzándolo No hombre, no, vosotros también Nosotros somos más mejores Suscribíos al mío, eh Y al de Miquel no Al de Ander... Si es el de Ander apesta Si, solo tú Que... Que has vuelto a empezar No pasa nada, yo tenía 80 canales en Youtube Ninguno de Gameplays Pero tenía un montón No, no voy a decir cuáles eran No insistáis Que lo digan, que lo diga Carretera más complicada, por dios Últimamente conduzco más extremo, por dios Y no me choco, es que es... es increíble Ahí Formula 1 ya venía experimentado de sus otros 80 canales A la nueva hostia, 6% No hables todos a la vez, no se vaya a colapsar Te le vas... Que chulo hoy en los peajes Si mola Europa central está llena de peajes Luego vas a otras ciudades y no hay nada Lo que tienen que hacer es Las fronteras, que son cuatro banderitas A ver se las curra un poco más Para poderse... Mira, en la fron... Y luego una zona para descansar Arrimos en la frontera de esto de... De Francia con España Está currada, eh, hay que decir la verdad Sí Se la han currado ¿A los Pirineos hay así montañitas o no? Mira... O es todo liso o falso Hay algunas montañas, eh, por al lado Pero están curradas, eh No es solo banderitas, pasas por una cosa rara y todo Pero al ir a... al ir digo a... Ay, 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 el tío este, por dios Al ir a Francia y se ven las... Si hay montañas, eh No muy altas, pero hay montañas Vale, vale, vale También este juego mucho no va a dar, eh Bueno, bueno, bueno Aquí hay un... ostras, tío Buah, que ciudades Alala, no puede ser 13% de daño Un Burger King Un Burger King, por dios Un Coca-Cola Eh, 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 eh ¿Esto qué es, tío? Copyright, copyright Ya ves Euronix Uy, pues no, no, voy a cambiar la cámara Que si no me ponen un Strike Autoworld Hotel Míralo, Coca-Cola Y el Burger King Hay que, hay que censurarlo Pues hay que censurarlo Si, no, no Vi un vídeo en el que había un muñequito de estos hinchables que se mueven Que tienen aire por dentro Que si, que si, que lo acabo de ver también aquí detrás Lo acabo de ver Es que es la hostia ese mapa Que se mueve ahí Si, 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 si Pues instalatelo, es una pasada Mola Mola Nada más Pero me está adelantando Nada más Ahora, está bien, menos mal, eh, que este Como luego saquen otro juego y no permitan los de los mods y tal La van a cagar, pero bien Si, porque hay juegos que Hay juegos que Hay juegos que Hay juegos que funcionan solo de los mods como en Minecraft Mira, aquí la gente Bueno, que real Una carretera de un carril en el centro urbano Y la gente aparcada en doble fila en la acera Tío, es que, que realidad, por dios Que nivel Que decías, Ander Que muy fácil Que se me ha olvidado ¿Quieres hablar para eso? Es que se me ha olvidado Vale, bien Ahora mismo me están llamando Lo hemos oído todos Si, si Vale, ya estoy llegando al puerto De Grecia Bueno, no, de Roma Y luego voy a Grecia Yo no se como hacen estos mapas, de verdad Una persona que sea un aficionado y que haga esta barbaridad de mapa Que no es un desarrollador, encima Por eso, por eso Es que es una pasada Creo que me acabo de pasar Y además todas las ciudades que han hecho Que si me dices que son los España Pero no, España y el norte Que va, pero si es un mapa igual de grande Por eso, si es casi como el que hay son los desarrolladores Como todo el Eurotrack Y encima menos tiempo Y con más detalles Una pasada Y haciendo edificios nuevos y tal O sea, no es copiar lo que haya en otros mapas Y ponerlo ahí Ya, que encima que no No es todo igual Como venían los desarrolladores Se lo han currado los tíos Y han hecho lo suyo Y gratis Es que es una pasada Yo no se si podrá donar o algo Pero vamos Si tenéis dinero, donad Yo no dono porque Tengo el yate Que estoy en medio de pagarlo Ah, claro Y no llega pa' más, no? Claro Bueno, y lo demás pa' guardar Pa' caprichos A otro yate si eso Claro Y hay que tener uno por si se rompe Claro Vale, a ver destinos Ostras, espérate Ah, ya estoy, que pesadita Y Goumenita 800 Embarcar Vamos allá, a Grecia A Grecia A Grecia A ver que tal está Hay muchas islas en Grecia Es un millón más guapo Hombre, Grecia, claro Marejeo No la vida real Ah A ver que no todos oyen No tengo ni idea Ahora lo veré, dios mío Estoy entrando Ah, y es de noche, mal asunto No me gusta O sea, pon lo de día Pon las largas Pon las largas No me gusta que veáis gameplays de noche Pero si es lo mejor pa' conducir de noche Siempre ¿Por qué? Sí Pues la oficina Se conduce mejor Concesionario mal descubierto El experto Pero porque no he podido conducir nunca de noche Sí, sí Esto es lo que tú nos dices Ahora, cuéntame pegado con un camión Lo que pasa es que lo que tendrían que haber hecho Es que a la noche haya menos circulación Pa' que sea todavía más real Hay la misma Creo que sí, eh Sí, no, yo creo que también A ver dónde estoy, por dios Para Y haber marcado las horas juntas en la ciudad Tengo que entrar a 30 kilómetros por hora y he entrado a 90 Pues yo ya he terminado Pues yo no No sé por qué pero Parecen las rutas mucho más largas con En estos mapas, eh Se me hacen eternas Antes que hacía gameplays de 20 minutos Lo de las habilidades Sí En vez de comenzar por 250 Creo que la he puesto por 350 ¿Por qué? 100 kilómetros más puedes hacer Sin tener que aumentar la habilidad No te entiendo Vea Yo a ti tampoco Eso es típico cuando le preguntamos algo en la calle Y se pone a hablar informáticamente, eh Y le entiende pues quien yo he tenido Hala Que pues ahora mismo puedes hacer 100 kilómetros más Ya está Están las distancias reales en ese mapa Sí No, no, no ¿Cómo reales? Sí hombre, reales, tardas horas Por eso Oh, días Días, madre mía, reales Pero es que con las cosas tan raras que está explicando Ander El animal A ver, si alguien me entiende Que también se suscriba a mi canal Uy, 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 que hostia Si alguien no me entiende Que también se suscriba a mi canal Si alguien me entiende más o menos Que se suscriba a mi canal Vamos a poner gasolina Vamos a poner gasolina ¿Qué haces? ¿Qué haces por aquí? Estoy poniendo gasolina a lo bestia ¿Cuánto tiempo llevamos? Porque yo creo que ya estamos Un montón Pero es que te lo estoy diciendo Las rutas son larguísimas 18 minutos Bueno, bueno, entonces bien Mientras no supere los 30 Oh, no Que es una barbaridad Bueno, eh Que los vídeos de Juan Antonio 80 Son horita y media Si Y yo no sé como tiene tantas ganas Y yo acabo matado Cuando grabo ya más de una hora y media Y sube 80 vídeos Ala, ala, pero que curva es esta Por dios Bueno Tienes que tener un internet ese hombre Hombre Eh, 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 eh Que yo en navidad tengo fira óptica Ya pondré en el canal información Que voy a poder hacer streaming y de todo Bueno Vais a tener un canal como dios manda Una cosa, la verdad Una cosa es que tengas fibra óptica Y otra cosa es la velocidad que tengas contratada Cien megas Ja, venga Eh, y ahora sabes cuantos tengo Cuantos Ríanse ustedes Dos De dos a cien Noventa y ocho megas más Por dios ¿Quién le ha dicho que vas a tener cien? Porque yo puedo tener cien perfectamente Pero yo tengo diez Porque con Movistar las ofertas son cien cien megas Que yo sepa Que tu sepas Que si yo sepa, si Como siempre Ander, rompiendo ilusiones Si, si, no, no me contradigas Porque... Tu internet es una mierda Vamos, cuélate, cuélate, cuélate Uy, 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 que curva Joder Por dios, tío, que curva más cerradas Eh, esas palabras aquí no, eh Esta carretera, pero qué bonita es, tío Yo estas carreteras, yo no sé si existen de verdad Pero tiene que ser una guapada poder pasar por ellas, eh Porque hay carreteras Que es una montaña y va por la mitad Y un montón de árboles Queda súper bien Yo hice una a suiza que era preciosa Era... En plan... Subir y bajar montañas y tal Era una pasada Ander, puedes dejar de hacer tus ruidos extraños Eso que haces del... Ay, 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 ay Me cago en la puta A torce por ciento Pego Delito de dirección contraria Pero que dice, por dios Fórmula de unero, que igual te ven niños, hombre Y tú, saltando tacos No, yo no, yo lo he dicho ¿Qué? ¿Yo? No, por dios Niños, no hagáis esto en casa Poneos una peli y ya está Vale, señor raro Vale, ahora a la derecha Va, a ver si llegamos ya de una vez, por dios Eh, bueno, parece que está escrito... A ver... ¿Alguien sabe griego? Sí, claro ¿Alguien me sabría decir si eso es griego? En mis ratos libres, aprendo griego y latín Ah, vale Bueno, yo me tengo que ir a terminar vosotros la tertulia ¿Qué? Que yo me tengo que ir a terminar vosotros la tertulia Uy, este canal se va a la mierda Uy, este canal se va a la mierda Bueno, yo estoy llegando ya, a ver, ¿cuánto me queda tío? Hostia Venga, está como... Por dios Es que es larguísimo esto, por dios Nada, daré dos... dos vídeos y ya está Vale, terminamos aquí el vídeo Ah Vale, vale Oh, como tú quieras, eh No, digo que seguimos hablando, pero lo parto en dos Vale Tertulia ahora sin Miquel, Kiko Aleluya Tertulia sin Miquel, Kiko Ya tengo título... Ya Ya tengo título de vídeo, si es que me lo dais todo vosotros hecho Me lo dais hecho Primera vez acabo de ver un puerto que no es igual a los demás El de Barcelona Toma ya ¿Qué tal está España? Tengo que hacer un gameplay en España Está bien Como sea Los Alicante Bueno Ah, Bilbao sí No ¿Cómo que no? No está Valladolid Eh, Valladolid sí Está Valladolid Bilbao no, me parecía verla No, no, no Ah, si voy a ver hasta hoy todo ¿La base? Bilbao Intentar adelantarles Presión de aire baja Presión... Espera un momento en marcha Hasta que la presión suba Venga, hombre, no me jodas Que se suba la presión Joder, voy súper rápido Estoy yendo a tope, estoy yendo a tope Mira, vale que este juego muy real Pero que tenga que esperar a que la presión se suba ¿De qué? De los frenos Porque tengo los frenos de aire puestos Esperar a que se suba ¿Pero se has comprado algo? No, se puede activar Ah ¿Y eso qué hace? ¿Que frene mejor? ¿Que frene más lento? ¿O cómo? No... De realidad Que sea más parecida a la realidad ¿Pero qué pasa? ¿Que en el juego frenan demasiado fuerte o qué? No, en realidad los frenos son de aire y... Los frenos de aire tienen unas características que ahora mismo no son iguales son ¿Y entonces para qué hablas si no tienes ni idea? Pues muy fácil Ah, mira, ya puedo arrancar Es que le ha gustado mucho arrancar, eh Mira, ya acabo de encontrar un puerto que es como los de siempre Vale A ver... ¿Cómo que accidente? Si no le he tocado, por dios Ah, mira, aquí hay obras Que cosa más rara este juego, de verdad Tan real y tan tonto a veces ¿Y tú por dónde vas ahora? ¿Has cambiado de ruta o qué? En el camión de ciudad Yo sigo con la misma Ah, que claro, que tú estás con tu camión ahí investigando, ¿no? Algeria Algier, pone Bueno, 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 que desastre, que desastre Conduzco demasiado, bestia Pero bueno A ver qué ciudad está ahí Vale, vale, ya estoy llegando Ya estoy llegando ¿Cuánto me queda? Me he vuelto a dar Buah, tío ¿Estamos en cámara o no? Fuera de cámara Claro No estás en cámara Que yo sepa, no hay ninguna cámara apuntándote Vale, eh... ¿Estamos grabando? Sí, sí Vale, segunda cosa Los túneles no son muy currados ¿Por qué? El techo de los túneles es montaña, directamente ¿En serio? Pero no tiene, no tiene un color ni nada ahí Es montaña, aparte de la montaña Buah Tengo que investigar, si es que aún me queda mucho mapa por ver Eso sí, hay un puente muy épico Y hay remolcadores en el agua Sí, no, es una pasada Ala, ya me está fallando el motor Jolín Hay una central nuclear Por no sé si meneas como la central nuclear del país Ah bueno, pero eso ya hay en otros mapas Aquí hay una bulldozer, aquí hay obras Es que qué verdadero Aquí hay unas obras cerca de Grecia Yo no sé como una, ya se lo comentaba antes a mí Que no sé como una persona Bueno, igual serán más de uno, ¿no? Este mapa además tuvo uno Por eso, pero y sin ganar, sin ganar nada No son los desarrolladores del juego, ¿no? No, pero creo que no son los desarrolladores del juego, ¿no? No son los desarrolladores del juego, ¿no? Pero ponen para que la gente le done dinero Es que es una pasada Estas cosas se le ponen para que la gente le done dinero Claro, claro, es una pasada Si no, ¿dónde van a conseguir tanto dinero para tanta cosa? Esto no es gratis hacerlo, ni se pierde un montón de tiempo Por todo tiempo Gente más lenta, por Dios, voy a adelantarles aquí Ahora soy yo el rápido Antes era yo lentísimo y todos me adelantaban Y ahora no soporto que vayan lentos No, 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 quita, quita Uf, 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 uf Vale, vale, vale Eso sí, ¿eh? Hay cuestas muy pronunciadas Sí, 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 sí Bastante altas En todo el juego Y ahora que estoy yendo Estaba yendo un poco por Europa Central Porque he perdido un montón de tiempo en... En Inglaterra Hay un montón de cuestas ¡Aaah! Buah, épico Vamos, 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 vamos Nah, ya me he dado, tío 17% de daño Ya tiró la casa por la ventana Estaba yendo ya kilómetros por hora un montón Muy rápido Había motivado Míralos, es que son larguísimas las rutas, tío Llevamos por lo menos 30 minutos Nada, haré dos vídeos y ya está No se preocupen ustedes ¿Cuánto queda? Ay, ya ha terminado la entrega Ahora comprar mi camión ¿De dónde a dónde? Ah, ¿uno lo has comprado? No, me quedaban sólo 120 euros ¿120? Sólo por 120 euros 120.000 será No, no, no 20, ya está, 120 ¿Es esto? Ala, ostión tremendo 26% de daño Ala, ¿qué palabra acaba de decir? Perdón Voy a comprar un Majestic Con dos huevos Muy bien Ah, ¿qué palabra acaba de decir? Saben que vas a decir algo Ostras, eh, 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 que ya me tengo que ir ¿A dónde? A jugar al fútbol Sí A ver, ¿cuánto queda? Por dios Ah, lo voy a dejar ya No, no, lo voy a dejar Lo dejo y si no No sé, lo subo entero O ya lo veré Voy a dejarlo ya Me tengo que ir